su madre muerta. Fue el asesinato individual de gorilas más grande en los últimos 25 años. Y según la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje, si el bosque no se asegura rápidamente, podríamos perder toda la población. Perder el gorila de montaña es un evento catastrófico para el planeta y no debemos permitir que ocurra. Y si decidimos que no permitiremos que ocurra, no ocurrirá. Tratándose de proteger la vida salvaje y los hábitats, una vez más el índice de desempeño ambiental revela que algunos países se destacan como modelos para los demás. Sri Lanka, Portugal y Kenia favorecen a sus criaturas adoptando medidas para hacerle seguimiento a las especies en peligro de extinción, conservarlas y proteger sus hábitats. Por otro lado, Italia, Pakistán y Guatemala están en la parte inferior de la clasificación. Poniendo en riesgo la salud y supervivencia a largo plazo de las especies que habitan en sus territorios. No todos los eventos de vida salvaje fueron bien comprendidos ni fácilmente relacionados con los seres humanos. En todo Estados Unidos, así como en partes de Canadá, Suramérica, Europa y Asia, granjeros y científicos afrontaron un misterio épico. Miles de millones de abejas aparentemente saludables huyeron de su reina, de sus crías, de sus provisiones alimenticias y desaparecieron. Las abejas polinizan la tercera parte de todos los cultivos en Estados Unidos, desde manzanas y brócoli hasta almendras, proporcionándoles un valor de miles de millones de dólares al año, sin contar los 150 millones producidos por su miel. Uno de cada tres bocados que comemos está relacionado con las abejas. No es de sorprenderse entonces que su desaparición causara pánico en la industria de la agricultura e impulsara a los laboratorios de todo el país a buscar una causa. Y como en cualquier buen misterio, no faltaron sospechosos. Todos, desde Osama Bin Laden hasta Armagedón. No es éxtasis, ni teléfonos celulares, ni una amenaza terrorista. Dennis Van Engelsdorp, apicultor encargado por el Estado de Pensilvania, estuvo entre los primeros en estudiar seriamente el fenómeno buscando colonias enfermas en todo Estados Unidos y aislando abejas mientras sus colmenas sucumbían. Es muy posible que las abejas sepan que están enfermas o se den cuenta que algo anda mal y huyan de la colmena para no infectar a sus hermanas. Dennis y sus colegas disecaron miles de abejas en cuarentena tratando de determinar la diferencia entre las saludables y las enfermas. Primero asumimos que fueran ácaros o alguno de los problemas tradicionales con las abejas. Les abrieron el abdomen y el tórax esperando a encontrar parásitos. En lugar, encontraron riñones e intestinos ennegrecidos por lo que parecía ser una letal infección. Es claro que no puede ser bueno lo que vemos en estas abejas. Quiero decir tejido negro como si la abeja se estuviera pudriendo desde adentro. Pero no encontramos una explicación. A una hora de distancia en la Universidad Estatal de Pensilvania surgió una posible respuesta. Moliendo abejas infectadas y extrayendo su ARN, los biólogos podían identificar los patógenos que vivían dentro de las abejas. Y después de meses de búsqueda, encontraron un virus que sobresalía. El virus israelí de la parálisis aguda. Descubierto en Israel en el año 2004, el virus se encuentra en abejas de todo el mundo, en colonias que no sucumbieron. Pero junto con patógenos adicionales, pesticidas químicos y cambios nutricionales en Estados Unidos, los científicos creen que llevaron a las abejas comprometidas a la muerte. Ahora se preparan para un nuevo reto. ¿Que si habrá una crisis en la producción de alimentos el año entrante si aparece esto otra vez? No. Pero hay que controlar la situación si queremos seguir en este negocio. Si algo aprendimos es que si vamos a seguir en este negocio aparentemente normal, debemos reordenar todo lo relacionado con el medio ambiente. Como resultado en todo el planeta, encontramos innumerables ejemplos de ciudadanos y gobiernos que toman en serio los temas ambientales y cambian sus costumbres. En septiembre, el Vaticano hizo historia, convirtiéndose en el primer estado carbono neutral del mundo. Restaurando un antiguo bosque en una extensión de tierra de siete hectáreas, en Hungría Central, una nueva firma de eco-restauración contrarrestará la producción anual de carbono del Vaticano, ya sea proveniente de autos o de la calefacción e iluminación de edificios. Aún sin decreto papal, gobiernos, grandes negocios, celebridades y políticos alrededor del mundo adoptaron medidas similares para capturar el carbono. No es una solución, es una estrategia para salir adelante a mediano plazo, pero es de gran ayuda que las personas se comprometan a ser carbono neutrales. Como constancia, para contrarrestar las emisiones generadas en la producción de planeta Tierra en forma final, invertimos en fuentes de energía alternativas para ser carbono neutrales. Y a mayor escala, lo hicieron naciones y ciudades en todo el planeta. En Nueva York, los taxis amarillos serán verdes para el 2012, con autos híbridos que evitarán el ingreso al aire de unas 200.000 toneladas de gas carbónico al año. China invertirá 265.000 millones de dólares en alternativas de combustibles fósiles, lo cual le ayudará a elevar su porcentaje total de uso de energía renovable, de 7.5% en 2005 a 15% en 2020. En Estados Unidos, el gobierno comprometió cerca de 200 millones de dólares para probar el almacenamiento de emisiones de CO2 bajo tierra por medio de una tecnología llamada secuestración. Si logran que dé resultado, el Ministerio de Energía dice que podrían almacenarse más de 3 millones de millones de toneladas de dióxido de carbono bajo Norteamérica, suficiente para cubrir las emisiones de Estados Unidos durante más de mil años. A medio mundo de distancia, Australia eliminará todas las bombillas incandescentes para el 2010, evitando que 4 millones de toneladas de carbono entren a la atmósfera para el 2012. Si todos los países siguieran el ejemplo de Australia, podríamos disminuir decenas de millones de toneladas adicionales, cuantificando este interés mundial por los usos limpios, renovables y recursivos de la energía, el EPI nos da otra clasificación. Islandia, Noruega y Paraguay están entre los usuarios de energía más eficientes. Los países que se esfuerzan en este empeño encuentran que su clasificación mejora. Dinamarca mejoró porque invirtió fuertemente en energía eólica, como Alemania. No hay país en el mundo que tenga más energía solar instalada que Alemania. Insólito para un país en el cual llueve gran parte del año. Todo este ecoproceso no se limitó a los burócratas. El año pasado actuar verde fue una tendencia general. En julio, unos 8 millones de personas, según los cálculos de 130 países y todos los siete continentes, vieron Tierra Viva, el concierto por un clima en crisis, que atrajo atención mundial al tema del calentamiento global. Desde los premios de la Academia hasta el Premio Nobel, el cambio climático estuvo en primer plano, con Al Gore llevándose a casa un Oscar por Verdad Incómoda. Y junto con el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el Premio Nobel de la Paz. Esto muestra un cambio en términos del compás moral, por así decirlo. Se evitan guerras futuras si se disminuyen las emisiones, algo por lo cual merecen mucho crédito tanto el IPCC como Al Gore. Reuniendo las muchas contribuciones positivas y negativas hechas al medio ambiente, llegamos finalmente a nuestro propio premio en el Planeta Tierra Informe Final. Juzgando por muchos de los criterios que discutimos en el curso de nuestro programa. Emisiones de gases de invernadero, sobrepesca, deforestación y protecciones al ecosistema, el índice de desempeño ambiental revela a Irán, Cuba y Turquía entre los peores del mundo, con Omán en el último lugar. En el extremo positivo, Panamá, Kenia e Islandia son los más ecoamistosos con Namibia en el primer lugar. No obstante la posición de los países en la lista, todos nuestros científicos están de acuerdo. Estas clasificaciones no están grabadas en piedra. Es un reto difícil. El corto plazo puede verse muy desalentador, pero no es una causa perdida. Un ligero cambio en una política puede producir enormes dividendos. Con conocimientos tecnológicos, compromiso económico y dedicación al cambio, aún los peores agresores del mundo pueden transformarlo para bien. Si no hubiera esperanza, entonces diríamos, bueno, este es el fin. Pero este planeta todavía está lo suficientemente bueno para poder salir de la crisis. Creo que podemos. Los próximos años determinarán en una forma que tendrá más impacto que los siguientes mil años el futuro del océano, el futuro de la vida salvaje sobre la Tierra y desde luego el futuro de la humanidad. Y para tener la certeza de estar encaminados en la dirección correcta, seguiremos tomándole el pulso a nuestro planeta Tierra.